Eres froteal y siente bálsamo, abrigo Anduve lugares de furia, innombrables lugares Como andamos los hombres Pasado lo pesado Volver frustrado Otra hora, momentos Con dos baches Cubre tu cálido las paredes de casa Ha llegado invierno Un chocolate Y dio dulce Un café Un café Un café Hotel Y dio dulce Me olvidé, pierna, tu voz de invierno, miel inapreciable, me acariciarás el pelo. Y tu rostro en mi pecho, ternura, paz y sosiego, somos la leña deshojada. De otoño, leña de invierno, eres primavera mujer. Soy hombre verano, aderezador de otoño, me acuso de darme jugos de invierno. Y caluroso, tierno, estoy calmo. El invierno no es tarde, pasó la turbulencia, los oscuros, los grises. Quedan cicatrices, marcas de resistencia. Cubos en invierno. Octubre secó la hierba que limpió la senda a casa. Cubos en invierno. optic de la longe. Curos en invierno. Gracias por ver el video.